Libertad, color, diversidad y abundancia. Estas son las características principales del arte urbano de Colombia, que a través del proyecto Bogotá Art busca nuevos espacios para conquistar. El colectivo ha publicado el libro Que no falte la calle, que recoge obras de más de 150 artistas y que muestra el efervescente momento que vive el graffiti en este país suramericano. Para acompañar la iniciativa, los promotores además han organizado una exposición temporal dentro de Torre Barcelona, un edificio del centro de Bogotá, para rescatar las obras de artistas que aparecen en el libro, así como una selección fotográfica producto de la convocatoria, numeral Que no le falte calle, donde más de 4.500 personas mostraron sus imágenes durante dos semanas, explica Mar Rodríguez, productora del colectivo cultural. Nosotros encontramos un piso que estaba completamente en gris, que estaba sin utilizar y lo transformamos completamente para la exposición. Logramos intervenciones de los artistas directamente entre las paredes, logramos poner fotografías de una convocatoria y logramos poner obras de los artistas que aparecen en el libro. Entonces es una experiencia que sigue siendo muy urbana y sigue siendo muy de la calle, en un lugar cerrado. Las obras seleccionadas abordan variadas temáticas que van desde lo ancestral y lo mágico hasta la situación social de los indígenas o líderes sociales del país, sin olvidar homenajes a la cultura popular, la naturaleza, la protesta campesina y los retratos de calle. Para los grafiteros, la muestra también ha supuesto un poco de aire fresco después de las cuarentenas y la clausura del circuito de galerías de arte alternativas cerradas durante la pandemia. Es obra que unos no habían mostrado nunca, es obra que han hecho durante la pandemia, entonces también era un momento en donde duramos mucho tiempo sin un museo físico y ahora con esta exposición todo el mundo estaba animado para venir, para mostrar lo que había estado haciendo todos estos meses. La exposición tiene fecha de caducidad, el 19 de diciembre. Ese día la planta en obras que acoge la muestra cerrará las puertas y los grafitis recuperarán ese carácter efímero que les caracteriza. Las obras, sin embargo, se mantendrán en el libro Que no falte la calle, donde se recoge la memoria de los últimos 15 años del grafiti en Colombia.